Mi nombre es Jessica Ascuepinedo, licenciada en enfermería del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, especialista en pediatría con siete años de experiencia en el primer nivel de atención. A lo largo de mi carrera he visto cómo las vacunas han salvado la vida de millones de peruanos y peruanas. En esta pandemia las vacunas evitarán que hagamos síntomas graves de la enfermedad que nos podrían llevar a la muerte. Por ello yo pondré el hombro por mi país y me vacunaré contra la COVID-19. Si eres personal de salud, pon tú también el hombro y vacúnate. Recuerda de seguir las medidas de prevención contra la COVID-19.